Sus canciones cambiaron para siempre el sonido de la música. Podría decirse que el rock and roll tal y como lo conocemos, no existiría si Chuck no hubiera nacido hace 90 años. Acaba teniendo éxito porque tiene una energía arrolladora el rock and roll, sobre todo porque pone la guitarra en el centro de la música. Los acordes de su guitarra eran inconfundibles y sus letras, como en el Roll Over Beethoven, y proponían una revolución musical que pronto imitaron otros grandes músicos. Puso los cimientos del rock and roll, le dijo a Beethoven que le dejara en paz y además fue el culpable de que un montón de chavales cogieran una guitarra y cambiaran el ritmo. Hizo bailar a todo el mundo desde los años 50. Entre los que admiraron y homenajearon su talento estaba John Lennon, Bob Dylan o los mismísimos Rolling Stones. Todos los riffs que han hecho los Rolling Stones, y ellos lo reconocen, Keith Richards, son de Chuck Berry. Hay montones de canciones de Clapton, incluso de gente de blues que se volvió a contaminar de él. La carretera, la cárcel y las mujeres le acompañaron en su vida y en sus canciones. Entre sus grandes clásicos está este. Si no han reconocido el You Never Can Tell, quizá les ayude una película que puso de moda el tema. Ayer nos dejó a los 90 años uno de los padres del rock. Sus canciones sonaron durante el origen de esta música y serán, para siempre, parte de cualquier alma rockera. ¡Suscríbete al canal!